Me dijeron que el amor no es perfecto ni para siempre Pero hubiera preferido te comportes más decente Me parece que tomaste el camino equivocado Te perdiste lo más sano que has tenido a tu lado Y tanto que me decías que yo era carne de cordero Podrías haberme dicho sobre tu juego traicionero Y tanto que me decías que sin tenerte moriría Hubiera querido saber las cosas que eras capaz de hacer Ya no vuelvo nunca más Te encontré varios reemplazos Que disfrutan de mis besos tanto terno que por eso Que no vuelvo nunca más Tú eras buena compañía Me saqué un peso de encima con las cosas que me hacías Ya no vuelvo nunca más Ya no vuelvo nunca más Terminar aquella tarde al final no fue tan malo Acabé con esa vida engañándome a tu lado Apro de psicología lidiando con tantas mentiras Hasta los cuentos que le hacías a la que llamas tu amiga Y tanto que me decías que yo era carne de cordero Podrías haberme dicho sobre tu juego traicionero Y tanto que me decías que sin tenerte moriría Hubiera querido saber las cosas que eras capaz de hacer Ya no vuelvo nunca más Ya no vuelvo nunca más Te encontré varios reemplazos Que disfrutan de mis besos tanto terno que por eso Que no vuelvo nunca más Tú eras buena compañía Me saqué un peso de encima con las cosas que me hacías Ya no vuelvo nunca más Ya no vuelvo nunca más Ya no vuelvo nunca más No hubiera querido saber las cosas que eras capaz de hacer Ya no vuelvo nunca más Ya no vuelvo nunca más Te encontré varios reemplazos Que disfrutan de mis besos tanto terno que por eso Que no vuelvo nunca más Tú eras buena compañía Ya no vuelvo más Me saqué un peso de encima con las cosas que me hacías Ya no vuelvo nunca más Ya no vuelvo nunca más Ya no vuelvo nunca más Te encontré varios reemplazos Ya no vuelvo más Que disfrutan de mis besos tanto terno que por eso Que no vuelvo nunca más Ya no vuelvo nunca más Tú eras buena compañía Ya no vuelvo más Me saqué un peso de encima con las cosas que me hacías Ya no vuelvo nunca más Ya no vuelvo más Ya no vuelvo Ya no vuelvo nunca más Ya no vuelvo nunca más Ya no vuelvo nunca más Ya no vuelvo más Ya no vuelvo